A este contingente, compuesto por observadores de largo plazo, se unirá otro grupo más numeroso el Día de los Comicios, con el que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea contará con cerca de 80 miembros quienes realizarán una evaluación exhaustiva y detallada sobre el proceso electoral. Los observadores de la Misión de Observación de la Unión Europea permanecerán en El Salvador hasta la finalización del proceso para analizar también eventuales recursos, quejas y apelaciones posteriores al Día Electoral. El grupo de largo plazo se desplegará el domingo 6 de enero por los departamentos que han sido asignados a cada observador para cumplir con su misión en el interior de El Salvador. Los integrantes de la misión que ya se encuentran en el país desde el 2 de enero recibirán durante tres días capacitación sobre normas electorales, panorama político, aspectos logísticos y de seguridad. En las elecciones del 3 de febrero de 2019 competirán por la presidencia de El Salvador, Hugo Martínez, Carlos Calleja, Nayib Bukele y José Alvarado. Unos 5,2 millones de salvadoreños están convocados a votar en las sextas elecciones presidenciales desde la firma de los acuerdos de paz que se pusieron fin a 12 años de guerra civil.